Muchos años atrás, Don Drácula y Doña Drácula estaban muy enamorados, hasta tuvieron una hija y todo. Pero los malvados humanos le prendieron fuego el castillo y Doña Drácula murió. ¡Qué tristeza! Desde ese día, Don Drácula se juró a sí mismo que su hija jamás, pero jamás, iba a salir al exterior. Jamás hay que ir afuera. Jamás. Pero al final, va a terminar saliendo. Por eso hoy, entre los resumos y no más, la trilogía de Hotel Transilvania. ¡Bienvenidos al Hotel Transilvania! Hoy vamos a ver una historia hermosísima. Esta es la historia de Drácula. ¡Pikaboo! Un vampiro común y corriente que es viudo y tiene poderes mentales y se puede teletransportar y te puede hipnotizar y se puede transformar en murciélago y tiene ataques de ira. ¡I'll simply say! ¡Yes, sí! ¡I said no! Él vive con su pequeña hija Mavis, a quien tiene encerrada en el castillo para protegerla del mundo exterior. Ese castillo funciona como un hotel para monstruos donde los monstruos se van a refugiar de los humanos. Y de todos los monstruos que hay, los más destacables son los amigos de Drácula y ellos son... ¡El hombre lobo! ¡El hombre lobo, papá! Con la voz de Steve Buscemi, el hombre invisible, con la voz de David Spade, Frankenstein, con la voz de Kevin James, y la momia, con la voz de Celo Green. Y si están estos actores significa que el protagonista es el mismísimo Adam Sandler. ¡Claro! Y si el protagonista es Adam Sandler, no puede faltar esto. ¡Jamás faltan los pedos en las películas, Adam Sandler! ¡Jamás! La cosa es que todo marchaba relativamente bien en la vida de Drácula y Mavis hasta que empieza a marchar relativamente mal porque la piba cumple la mayoría de edad. ¡Feliz cumple a ti! Y quiere conocer el mundo exterior. Entonces sale, llega a un pueblo donde la atacan los humanos. ¡Papá tenía razón! Entonces, asustada, se va. Lo que Mavis no sabe es que todo eso son puras patrañas. ¡Patrañas! ¡Son puras patrañas! Porque es un pueblo falso que construyó Drácula para asustarle y que no salga de la casa. Y la Mavis se asusta y no sale de la casa. Y todo podría haber quedado ahí, pero no. Sí, llega un humano al hotel. Drácula lo quiere sacar de ahí, pero como está lleno de monstruos lo disfraza de uno para que pase desapercibido. Pero no pasa desapercibido un carajo, porque lo ve Mavis y se enamora. ¿Cielo te encuentras bien? Sí. Así, pasan una bonita velada juntos donde charlan, juegan y ven el amanecer. Mavis, a pesar de que lo conoce hace un par de horas, está más que convencida de que el humano es el amor de su vida y que se va a casar con él. No me da la cabeza para entender esta relación. La cabeza sí te da. Lo que no te da es el corazón. Es verdad, Franchela. Lo que no me da es el corazón. Y espero que ustedes sí les dé el corazón. El corazón para pegarle una buena me guste a este video y una buena comentada y una buena suscribida. Y seguirme en Twitter que tengo Twitter y en Instagram que tengo Instagram y en Twitch que tengo Twitch. Sigo. Don Drácula le pide al pibe que la deje a Mavis para protegerla y el pibe le hace caso y la deja. Porque yo no quiero estar contigo. Porque tú eres un monstruo. Y odio a los monstruos. Adiós. Todo eso es tu culpa. Drácula se da cuenta que el pibe es el amor de la vida de la hija a pesar de que postas se conocen hace cuánto, cinco horas nada más. Pero a Drácula sí le da el corazón. Lo va a buscar y en el camino se da cuenta que los humanos ya no odian los monstruos. No, los admiran. ¡Sumen! ¡Te quiero atascarlos! ¡El verdadero Frankenstein! ¡Lo sabemos! ¡Te adoramos! ¡Qué hermosa historia! ¿No? ¡Qué hermosa! Entonces Drácula convence al pibe para que vuelva. El pibe vuelve y se chapa a la hija demostrando que no importa que se conozcan hace un par de horas y que uno sea un humano y otro una vampira. Lo más importante es el amor. El amor de los monstruos. Lo siento. Es que aún no los digiero. Y así las familias de los monstruos viven felices. Para siempre. Pero no. Porque llega. Hotel Transilvania 2. La venganza del hotel. Pasó un tiempo desde la película anterior. El humano y Mavis se casaron. Después de eso hay una... Elipsis. Y nos enteramos que Mavis está embarazada. Después hay otra... Elipsis. Y nos enteramos que el pibito ya nació. Y después hay una tercera... Elipsis. Donde el pibito ya creció. Y acá la duda. ¿Es un niñato vampiro o es un niñato humano? Acá está la clave del misterio. Eso lo va a tener que develar Don Drácula. Y mientras se devela te comento que los monstruos y los humanos aprendieron a vivir en la armonía y el hotel está lleno de humanos. Y como esta película la guionó el mismísimo Adam Sandler. Hay chistes de viejos usando tecnología. Quizás deberías tener el bluetooth. ¿Ok? ¡Bluetooth! ¡Vámonos aquí! ¿De qué me río, no? Y si el guionista es Adam Sandler no puede faltar chistes de gente golpeándose los huevos. Bueno, basta. Pero volviendo a la duda. ¿Es un niñato vampiro o es un niñato humano? Para resolver este misterio, Drácula y sus amigos se llevan al pendejo por ahí. Para tratar de que se convierta en vampiro. Y para esto, Adam Sandler desempolvó el guion de son como niños porque es medio parecido. Los monstruos ya dentro de un año hacen un viaje donde van a descubrir que ya están viejos para hacer ciertas cosas. Al final, Don Drácula tira al pibito al vacío para ver si muela. Y casi, casi, casi que se hace bosta contra el piso porque es un niñato humano. Punto. Y Drácula se queda re triste, imaginate, el nieto no es un vampiro. Y más triste se pone cuando la madre se entera de todo el bardo que armó y se quiere mudar a otra casa. Pero antes de mudarse, le festejan el cumpleaños al pendejo y acá agarrate de tu cuñada porque aparece... El papá de Don Drácula, que en inglés tiene la voz del mismísimo Mel Brooks. ¿Quién es Mel Brooks? Me importa un pito. Bueno, hice todo un video explicando su aporte a la comedia, así que si no lo vi no se lo dejo ahí arriba. Ah, y hablando de voces, la voz de la señora Frankenstein la hace la Nana Fine, la mismísima Nana Fine. ¿Quién es la Nana Fine? Bueno, no hice ningún video sobre la niñera, así que si quieren un resumen de la niñera avisa. Claro. Aparece el señor Drácula, un vampiro conservador que odia a los humanos y por eso odia a su nieto y odia a su yarno. Él no entiende que los humanos y los monstruos pueden vivir felices juntos. Esto se puede entender únicamente con el corazón. El pibito no soporta la presión de que no lo acepte nadie y se va con la hija del hombre lobo. El vampiro esbirro del Mel Brooks huele al pibito y lo va a buscar para comerlo. ¿Qué susto me dio? Se lo está por morrofar pero comete el gravísimo horror de pegarle a la niña lobo. Entonces, lleno de furia, el pibito inicia su transformación. Ahí aparecen otros vampiros. De entonces la familia va para allá a tener una más que innecesaria super batalla final. No, pete, pibe, muy peloto. No digas malas palabras. Los muchachos ganan y cuando el bicho vampiro quiere matar al marido de Mavis ocurre un milagro. Un milagro de navidad. Sí, Mel Brooks ya no odia a los humanos. Al contrario, los quiere. Los quiere porque cambió. Cambié. Así acepta sanamente que parte de su familia son humanos y todos viven felices para siempre. ¿Seguro? Bueno, para siempre no, porque la cosa sigue y termina en Hotel Transilvania 3. ¡Ahora de vacaciones! La cosa está lo más bien en el Hotel Transilvania. Mavis organiza bodas, los chiquitos son re amigos y hasta tienen un perro de mascota. La carada es que Don Drácula está triste. Triste y solo. Entonces la hija os reganiza unas vacaciones en un crucero para él y para toda la familia. Don Drácula no quiere ir porque sigue sin seguir los consejos de Franchela. La vida es una ocasión. Andate, por favor. Así se van para allá y al toque el Drácula C no se enamora de la Capitana del Crucero. Ella parece que también tiene onda con él, pero, 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 es todo una mentira. Las mentiras, chuevechito, chuevechito, siempre terminan mal. Ella en realidad quiere matarlo porque es la nieta del mismísimo Van Helsing. ¿Y quién es Van Helsing? Al flashback. Van Helsing es un doctor que quiere matar a los monstruos desde tiempos inmemoriales. Intentó matarlos muchas veces. Muchas, 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 muchas veces. ¡Pero basta! Muchas veces. Y nunca pudo. Así terminó en una silla de ruedas rara y organizando todo un plan para matarlos. Y el plan consiste en llevarlos hasta el crucero y encontrar un coso para controlar al Kraken. Cuestión que Don Drácula y la Capitana tienen una cita. Y ella se entera que Drácula es viudo y que crió solo a su hija. Eso es motivo suficiente como para que deje de tener ganas de matarlo y se enamore de él. Y que la película tenga de protagonista a Dan Sander es motivo suficiente para que tenga chistes de pedos. Ah, y acá hay dos chistes de pedos. Jamás van a faltar los pedos en las películas de Dan Sander. Jamás. Igual es tarde para arrepentimientos, amiga Capitana de Barco, porque Van Helsing llevó adelante su plan y gracias a una misteriosa partitura toca una canción del mal. Con esa canción del mal despertó al Kraken. El Kraken empieza a atacar a todos nuestros monstruos favoritos y solo hay una forma de detenerlo. Vamos a usar la buena música para derrotar a su malvado. Así, el humano pone buena música para detener al malvado Kraken. Pero Van Helsing vuelve a tocar su malvada música. Entonces nuestros amigos prueban con otro tema. Pero Van Helsing vuelve con su malvada música. Entonces nuestros amigos prueban con un tema final. Johnny, we need the most brain-dominating, toe-taffinating song in the history of all the universe. Así logran domar al Kraken. Van Helsing se hace bueno. Eon Drácula le propone casamiento a la Capitana. Y viven todos felices para siempre. Bueno, para siempre no. No, porque esto va a seguir en Hotel Transilvania 4. Pero, pero, pero. Parece que Adam Sandler no se va a sumar a esta película. Lo cual me parece la peor decisión. ¿A basta de arruinarme cosas? Y obviamente, si no está Adam Sandler, no creo que haya peos. Una lástima. Ya resumí Shrek. Ya resumí la era del hielo. Ya resumí Madagascar. Ya resumí el villano favorito. Ya resumí cómo entrenar a tu dragón. Ya resumí Kung Fu Panda. Y ya resumí Hotel Transilvania. Que sigue, meramente. Claro. Esto fue Hotel Transilvania. Resumí así nomás. No te vayas de acá sin pegar una me gusteada. Y una suscribida. Y una comentada. Y una borrach. Y hacerle caso a mi te aparta. Regale una suscribida al canal. Y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos. Chao, chao. Buenas noches.